Bienvenidos a Noticias UNLU. Inauguraron un bosque de la memoria en el Centro Regional Campana de la UNLU bajo el lema En defensa de la democracia. Esta jornada forma parte de las acciones llevadas adelante por la Comisión para la Preservación de la Memoria Institucional de la UNLU, creada en el 2021 con el fin de atender las gestiones de la puesta en valor, creación de espacios en las distintas sedes y la intervención de futuras acciones en defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. Entre el 5 y el 19 de diciembre se realizará bajo la modalidad virtual el curso de posgrado Evaluación de la Gestión Ambiental en Sistemas Agropecuarios, aprobado por el Departamento de Tecnología de la UNLU. La actividad es gratuita y la inscripción estará abierta hasta el sábado 2 de diciembre mediante un formulario en línea. Desde el 1 de diciembre estará abierta la inscripción a la convocatoria a proyectos de investigación en problemáticas de género. La UNLU financiará proyectos de investigación en aquellas líneas que aporten un panorama claro sobre la comunidad universitaria en cuanto a la equidad de género y colaboren en la implementación y el desarrollo de políticas que apunten a la igualdad. Para esta y más noticias ingresa al link que te dejamos acá abajo.